Música Ahora tiene bastante agua la laguna Ahora es en las olas del mar Música Ahora están de lujo los Los restaurantes que están al pie de Al pie de la laguna Ahorita se va a ver ahí un restaurante de lujo Que el agua lo hace ver espectacular Con una vista panorámica Inigualable Aquí en la mera entrada A Cuinceo Viniendo de Morelia Ahí saben miren Ahí está miren Hasta con muelle y todas las cosas miren 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 Miren